Una de la tarde, 26 minutos, gracias por preferirnos para estar bien informados. Milagrosamente, médicos le salvaron la vida a la niña de 5 años, que recibió un impacto de bala en la cabeza durante un ataque sicarial en el norte de Bucaramanga. Su hermanita de 3 años, lacimosamente falleció en el lugar. Nixon Uribe, ¿cuál es el estado de salud de la menor sobreviviente? Andrés y televidentes, muy buenas tardes. La niña de 5 años, como se refiere, se recupera satisfactoriamente en el pabellón de pediatría del Hospital Universitario de Santander. Según los médicos, respondió positivamente a la compleja cirugía que le practicaron para extraerle una bala de su cabeza. Entre tanto, organizaciones de derechos humanos prendieron las alarmas por estos hechos de violencia, precisamente porque en la última semana ya son ocho los homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre la tragedia y el milagro de la vida se encuentra una familia en Bucaramanga, luego que dos niñas fueron alcanzadas por balas durante un ataque sicarial. La menor de edad de 3 años murió y su hermana de 5 años resultó gravemente herida. Dos horas tardó la intervención quirúrgica, que milagrosamente le salvó la vida a la niña de 5 años, que recibió un disparo en la cabeza. Fue una bala que ingresó en una región bastante crítica de nuestro organismo, que es el cerebro, y que afortunadamente no causó muchos estragos y la niña logró salir adelante. El atentado ocurrió en el barrio Transición y según las autoridades, iba dirigido a una residente del sector que paradójicamente es tía del presunto sicario de 17 años. Justo en ese momento, las niñas y su mamá pasaban por el lugar. Organizaciones de derechos humanos rechazaron el hecho y pidieron más acciones de las autoridades. Los jóvenes y los niños están siendo víctimas de este tipo de asesinatos, que no tienen una explicación todavía oficial y que no se dan, digamos, las investigaciones del caso. Según el personal médico, las siguientes semanas de terapia serán claves para descartar daños cerebrales a futuro en la menor sobreviviente. Las exequias de la niña de tres años se cumplirán mañana aquí en la ciudad de Bucaramanga. Desde la capital, Santandería, la informa Nixon Uribe, Noticias Caracol.